Bien, como anunciamos hace unos minutos, ya está en vivo desde Los Ángeles la abogada Jessica Domínguez para responder interrogantes sobre el programa de Acción Diferida. Así que bienvenida Jessica. Y como sabes, pues miles de jóvenes inmigrantes desean pues ingresar al programa de los llamados Soñadores para así evitar la deportación y en algunos casos, abogada, conseguir un permiso temporal de trabajo. Y la primera pregunta es, y la más popular por supuesto, ¿quiénes califican para este programa, abogada? Bienvenida. Muchísimas gracias, Bárbara. Las personas que califican son todas aquellas que ingresaron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Tienen que haber vivido aquí continuamente por 5 años antes de la fecha que se dio el anuncio, que es junio 15 de este año. Y también tienen que haber tenido menos de 31 años en esa misma fecha, antes del anuncio. Las personas que están en este momento inscritas en la escuela también van a calificar o tienen que tener su diploma de secundaria del high school. Y si no la tienen, el equivalente de esta secundaria también les va a servir. Y toda aquella persona que sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El otro requisito y el más importante, Bárbara, es una muy buena conducta moral. Ya que aquella persona que tiene una felonía o un delito menor significativo, como por ejemplo, manejar bajo la influencia del alcohol o de las drogas, o también una violencia doméstica, aunque es un delito menor, tampoco van a calificar ni califican a aquellas personas que tienen más de dos delitos menores en su historial. Perfecto, abogada. Ahora bien, como te podrás imaginar, son muchas las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a contactar a una televidente vía Skype y ella hace la siguiente pregunta. Adelante. Hola, mi nombre es Wendy, mi pregunta para la abogada es, ¿cómo le haremos las personas que los niños vinieron a este país con bici y pasaporte y se extravió el permiso? ¿Cómo le haría yo en este caso? Señora Wendy, muy buena pregunta. Hay muchas personas con la misma pregunta. Déjeme le explico, en este momento no es un requisito de darle al Servicio de Migración y Ciudadanía una copia de este ingreso a los Estados Unidos. Siempre y cuando pueda registrar otra evidencia que pueda comprobar los requisitos de lo que les acabo de explicar, no necesitan registrar ese permiso. Pero, Bárbara, me gustaría decirle a toda aquella persona que se encuentra en esta situación y que se les perdió el permiso de ingreso, que ellos pueden registrar el formulario I-102, pueden obtener ese formulario gratuitamente de la página del Servicio de Migración y Ciudadanía y pedir un duplicado de esta información que ellos han perdido. Gracias, abogada. Ahora vamos a la siguiente pregunta, también vía Skype. Adelante. Hola, soy Dani García de San Antonio, Texas. Quería saber, ¿qué garantía tienen las personas que van a registrarse para este programa de que una vez que se registren y si acaso no se les acepta, no serán deportados? Otra muy buena pregunta, porque muchas personas en la comunidad tienen esa misma preocupación. Le voy a decir las palabras que nos dijo el director del Servicio de Migración y Ciudadanía. El director Alejandro Mayorkas nos dijo que ellos nos garantizan que no van a compartir esta información con las agencias de deportación, como por ejemplo de ICE, siempre y cuando, si una aplicación es negada, la persona no sea considerada de alta prioridad para deportación. Por ejemplo, si alguien aplica y es rechazado porque tiene muchos delitos en su historial penal, entonces corren el riesgo de ser entonces referidos para encarar una deportación y toda aquella persona que cometa fraude contra el gobierno con información falsa también corre el riesgo de ser deportada.